¡Soyimac! Hablamos con Ángela Álvarez, gerente de marketing de Zoyimac, quien nos ha hablado con más detalle sobre las últimas campañas. Zoyimac tiene nueve años en el mercado peruano. Nosotros hemos en realidad comenzado con todo el boom de la construcción que comenzó en Perú. Y nos ha ido súper bien en el formato de mejoramiento del hogar. Ya son 22 tiendas a nivel nacional. Y definitivamente hemos crecido muchísimo. O sea, tenemos el topo más alto en lo que es empresas mejoramiento de lo que se refiere. A partir de, yo te diría, tres o cuatro años atrás, hemos comenzado con un posicionamiento a partir de la campaña Transforma tu vida, importante, diferenciador, que conecta con los consumidores, que no solamente te habla que es una marca que definitivamente vende cosas para la casa como cosas para el constructor, porque tenemos dos públicos. Para el público como tú, que es Home Center, que quiere cosas para su casa, para el casa de tu mamá, o para el público constructor que compra cosas para lo que es la obra, para su trabajo. Tenemos estos dos públicos y a partir de Transforma tu vida, creo que comenzamos con mensajes diferentes y seguimos con gigantes la construcción, de una manera diferenciadora, como le hablamos nosotros al especialista y como le hablamos también al consumidor final. La cadenta aniversario es una campaña con la que nos damos la licencia de salir un poco del tono de la comunicación que nosotros tenemos durante el año. Es una campaña súper divertida, que nos divertimos mucho, primero internamente, donde lo que ofrecemos al público es, bueno, estamos de aniversario y tenemos las mejores propuestas de producto para ustedes, a los mejores precios. Tenemos cosas, traemos cosas novedosas, traemos cosas diferenciadoras y también estos dos últimos años, en Fido, porque nos ha ido súper espectacular en realidad con el aniversario, entonces hicimos una búsqueda de personajes que no solamente fueran personajes que tuvieran una imagen bastante, que conecte con diferentes consumidores, diferentes tipos de consumidores, porque nosotros tenemos diferentes niveles socioeconómicos que compran dentro de todas las tiendas a nivel nacional, pero sobre todo que también tuvieran mucha influencia en redes sociales. Entonces hicimos un mapeo de todos estos celebrities y vimos también qué cantidad de seguidores tenían en Facebook, qué cantidad de seguidores tenían en Twitter para poder elegir diferentes personajes con diferentes targets para que podiéramos hacer la campaña. Lo trabajamos con nuestra agencia Circus, que en realidad nosotros trabajamos como socios de la mano y ellos le dimos el encargo, crearon esto y salió loca, venta aniversario. Decidimos darle a los vecinos de Girón Chavín la oportunidad de transformar su cuadra de manera planificada, ordenada, con nuestros productos, pero ellos pusieron lo más importante, sus ganas. Todo nace porque siempre nosotros con el equipo de marketing conversamos de que hoy en día la publicidad yo creo que tiene que basarse mucho en cosas reales. Y si tienes una herramienta para poder hacer un tema de responsabilidad social como la publicidad, hazlo. Finalmente estamos en todas las comunidades descentralizadamente a nivel nacional. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Transforma tu vida lo que fue, fue realizar la transformación de una calle en la vida real y mostrarla en pantalla. Pero estaban trabajando ahí personal de Sodimac, los vecinos, el municipio, los proveedores, ¿no? Y lo que hemos hecho también es transformar calles en diferentes lugares del Perú. Si transformamos una calle y la campaña era Transforma tu vida, ¿por qué no también hacerlo? A través de Teletón, nosotros venimos trabajando a manera regional con Teletón como organización. Y con la Clínica San Juan de Dios le decimos, bueno, ok, ahora, aparte de transformar las calles, vamos a transformar uno de los padellones de rehabilitación que necesitan los niños. Donde beneficiamos a más de 400 niños de manera diaria y transformamos todo el lugar juntamente con nuestros proveedores, obviamente con la gente de la Teletón, con los padres de la Clínica San Juan de Dios, con los chicos que trabajan acá en la parte de proyectos, de servicios. Entonces es una campaña muy bonita porque no solamente se queda en decir, tengo esto, vendo esto, sino que en realidad estás haciendo obra y la gente lo está viendo. Entonces la marca no te está mintiendo. Lo que está haciendo es algo real y algo que encima beneficia a las personas, que yo creo que es la labor de cualquier marca que tiene que tener hoy en día, ¿no? Yo creo que las marcas se tienen que preocupar mucho hoy por el contenido, no solamente preocuparse de vender productos, ¿no? Sino de trascender, pero trascender de una manera que te toque, ¿no? Hoy en día el consumidor es un consumidor mucho más informado, mucho más preparado, que la oferta de productos y de servicios la puede tener de igual manera de un lado y del otro. Pero, ¿qué le ofreces tú a través de la experiencia en el punto de venta o la experiencia de compra y a través también de las cosas que hagas por tu país, ¿no? Entonces yo creo que una manera de comunicar hoy en día responsablemente es mostrarnos las cosas que haces. Las marcas tienen que ir un pasito más allá que solamente vender productos y servicios. Porque estamos convencidos que todos podemos transformar nuestra vida. Espero que les haya gustado bastante el programa del día de hoy. Y ya saben, si quieren enterarse más sobre el mundo de la policía, ti en marketing tiene que seguir tres pasos. Entrar a nuestra fanpage, entrar a nuestro portal www.mercadonegro.pe y además suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!